Dicen que las aparentes se engañan. Ok, vamos a empezar la primera adivinanza. Estamos hablando en este momento, porque está grabando la mitad de un rato con nosotros. Bienvenida a la niña que vino del mar. Bueno, ¿sabes cómo se dice? Está bien fácil el de este story que tengo, ¿eh? ¿Por qué las frutas no pueden ver al plátano, niña? ¿Por qué las frutas no pueden ver al plátano, doña? A ver, mija, si me la adivinas, te regaló un boleto al cochorico. A ver, la doña de atraso. No sabe, le voy a decir por qué las frutas no pueden ver al plátano. Por peladito. ¡Qué payaso! Quítame el acercamiento, quítame. Bueno, vamos con otra adivinanza. Este es 100 mayatones, dijeron al aire. Este programa será grabado y transmitido a YouTube. Sí, lo vas a encontrar en YouTube próximamente, para esta semana que viene. Aquí viene un niño con nosotros que come frutas y verduras y que no hace travesía. Lo vamos a saludar, hola. Eso, bebé. Ya saliste otra vez, otra vez, porque no salimos de esos. ¿Con ríe? ¿Acá? Ríe a la cama. Eso, ve, a ver qué sabe. Aquí un niño que también... A ver, ríete, mi papá. Eso. No, por eso ríe. Pero bueno, vamos con otra adivinanza. ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga que estaban tristes las dos? ¿Tú sabes qué le dijo una pulga a otra pulga que estaban tristes las dos? ¿Habrá vida en otros perros? Ok, vámonos con la otra. Fíjate, ¿cómo se pronuncia trabajo en chino? Chinchamba. Vamos a un corte, siga grabando. Pásenle, señor, con cuidado. No más falta usted. Tengo un programa en vivo. ¿Dónde está? ¿Seguro o el seguro? ¿Estás seguro? No. No, doña, ahí viene la doce. La doce. Nos estamos esperando, tío. Bienvenido. Vamos a la vez. Este es uno de mis fans. Que me sigue cada vez que me mira. Lo hago reír. Por eso ahí estamos a la...